Señoras y señores, sean bienvenidos a este programa especial... ...con el Alzheimer como protagonista en el día de hoy... ...y con la asociación AFA-Coal, la asociación de COIN... ...de familiares enfermos de Alzheimer, que se dedica precisamente... ...a este menester en nuestro pueblo, con los que vamos a hablar... ...en los próximos minutos. Están aquí con nosotros hoy... ...Toni González, miembra de la directiva de la junta de AFA-Coal... ...Toni, bienvenida. Hola. Tenemos también a Ana Gloria Gámez, que es miembro también de la asociación... ...y en este caso también cuidadora de enfermos de Alzheimer, bienvenida. Gracias. Y tenemos a Luna Bejines, que es terapeuta, me decías, ocupacional... ...en la misma asociación, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal, cómo nos encontramos? Bien, ¿no? Vamos a quitarnos de tensiones del momento ante la cámara y demás, ¿vale? A mí me gustaría, señoras y señores, que empezáramos este programa... ...un poco dando a conocer, para que ustedes tengan pleno conocimiento de esto... ...qué es el Alzheimer. Para ello, hemos hablado con el neurólogo de la clínica Alacivis... ...de la policlínica Alacivis, José Antonio Sánchez, que nos habla así de lo que es el Alzheimer. El Alzheimer, el diagnóstico es clínico. No hay ninguna prueba diagnóstica ahora mismo... ...que nosotros podemos tener que sea 100% sensible o específica para una enfermedad de Alzheimer. Solamente es clínico, a través de los síntomas que han ido derivando y, por supuesto, descartando... ...otras causas que puedan diferenciarse de la Alzheimer. Es la forma en la que nosotros tenemos la evolución. Nosotros, desde la persona que se queja de fallos de memoria hasta que pasa un deterioro cognitivo... ...hasta que pasa una demencia, muchas veces en una primera visita es imposible poder diagnosticarlo... ...sino que hay que hacer cierto seguimiento e ir viendo la evolución y viendo si hay más fallos de memoria... ...o si hay otro cierto tipo de síntomas que puede concurrir en otro tipo de demencia que no sea un Alzheimer, por ejemplo. El diagnóstico, lo que es la causa de la enfermedad, no se sabe todavía a ciencia cierta. Lo que sí está más claro es que hay un problema en la acumulación de proteínas. Unas proteínas que se degradan en el cerebro y se acumulan. Ese acúmulo produce un daño neuronal, esas células mueren. Entonces, esos tejidos y esa región del cerebro que falla es la que produce los fallos del lenguaje... ...problemas de memoria, a la hora del razonamiento, de todo lo que son las funciones mentales superiores. Esas son las que fallan en ese tipo de pacientes. La enfermedad está más relacionada con la edad, con el nivel educativo, lo que se llama una reserva cognitiva. En función conforme esté nuestro cerebro de base, cuanto más ejercitado esté nuestro cerebro, como cualquier órgano... ...más capaz va a ser de enfrentarse a cualquier daño que se produzca sobre él mismo. Entonces, siempre una actividad física, porque los factores de riesgo cardiovascular, como la hipertensión, la diabetes... ...la obesidad, el colesterol, aumentan la probabilidad de tener un deterioro cognitivo y al final de la vida una demencia. La actividad física, la actividad mental, es decir, solamente las relaciones sociales o el nivel educativo, el ejercitar la mente... ...son los tratamientos preventivos, entre comillas, que nos podemos hacer nosotros. Sobre todo, el primer síntoma característico es los fallos de memoria. No los fallos de memoria, con un olvido de dónde están los objetos, de citas... ...no se acuerdan los recados, si se le olvida comprar el pan o se le olvida el cambio. Ese tipo de problemas, ese tipo de fallos es el primer síntoma, digamos, que suele aparecer en la enfermedad. También muchas veces los problemas del lenguaje, ¿no? El empobrecimiento del lenguaje, no se le olvidan las palabras. Digamos, se utilizan muchas veces palabras simples o frases cortas para evitar fallar o que la gente se dé cuenta de que uno está fallando. No siempre el paciente se queja de forma subjetiva, sino que muchas veces la familia es la que se da cuenta. Esos son los motivos por los que un paciente puede consultar. En el momento que tenemos un diagnóstico, ya sea de un deterioro cognitivo o de una demencia... ...hay que tener claro que es una enfermedad, que una demencia es incurable, no hay ningún tratamiento que cure o que revierta los síntomas... ...pero no quiere decir que no haya ninguna solución ni nada que se pueda aportar a los pacientes. Desde luego, desde empezar con una terapia, ya sea farmacológica, como probablemente la más importante, que es la terapia no farmacológica... ...en estos pacientes hacen que la progresión sea menor, que la capacidad para que ese paciente vaya mejorando... ...o evitemos síntomas psiquiátricos, problemas conductuales, de irritabilidad, de depresión, de apatía, problemas de sueño, problemas de apetito... ...todo ese tipo de síntomas, nosotros los podemos retrasar o prevenir a través de terapias no farmacológicas... ...como son los cuidados, entrenar a los cuidadores, mantener al paciente siempre con una rutina diaria, en su medio ambiente habitual... ...ese tipo de terapias son absolutamente claves para que el paciente vaya evolucionando muchísimo mejor. No se trata del paciente se ha diagnosticado de una demencia, no podemos hacer nada, dejámoslo en casa, en una residencia... ...porque habitualmente el cuidador principal de este tipo de pacientes es la familia, ya sea un hermano, sea un hijo, sea la pareja, sean nietos... ...entonces ese cuidador principal, junto con todos los monitores, todos los encargados, ya sean médicos, psicólogos, enfermeros, terapia ocupacional, logopedia... ...todo el núcleo que tiene alrededor del paciente, junto con la familia, este núcleo también entrena al cuidador... ...porque el cuidador sufre un estrés, ¿no?, de lo que va a deteriorarse porque ese vínculo especial que se establece con los pacientes... ...con demencia, con pacientes con Alzheimer, todo ese vínculo y todo ese entrenamiento, porque es la rutina diaria del paciente... ...todo lo que sea rutina, rutina, rutina y facilidad y con el mismo tipo de personas que tenga alrededor... ...hace que sean nuevas situaciones, situaciones estresantes que puedan provocar fatiga, cansancio y irritabilidad a este tipo de pacientes... ...y hacen que todo lo que sea terapia sea mucho más fructífera en ellos. Lo ideal es consultar cuanto antes. En primer lugar, para detectar una causa tratable, porque no todos los fallos de memoria... ...o los síntomas que pueden derivar en un deterioro cognitivo o una demencia no es tratable o no es curable. Hay ciertas enfermedades que se tratan, por ejemplo, el hipotiroidismo, déficit vitamínicos... ...que repuestos el paciente vuelve a controlar sus problemas de memoria o suelen mejorar. También muchas veces la depresión, que está subyacente en muchos pacientes, provocan lo que se conoce como un pseudo deterioro... ...que son demencias, pero que son provocadas por una depresión que hay de abajo y que, bien tratada, puede eliminar esos síntomas... ...y que no tiene por qué ser un Alzheimer. Sabemos que las terapias farmacológicas habitualmente pueden estabilizar o enlentecer un poco la progresión durante meses, años... ...se dice que no se retiren hasta que prácticamente se vea que absolutamente no queda ningún beneficio. En este caso, las terapias físicas, la rehabilitación cognitiva, la estimulación cognitiva, hacer juegos, puzzles, hablar, leer, hacer cualquier actividad... ...hace que los pacientes, incluso años después, los problemas que he dicho antes, psiquiátricos, como la alucinación, la irritabilidad... ...la depresión, la ansiedad, todo ese tipo de síntomas, se pueden enlentecer incluso años, hacer que aparezca muchísimo más tarde. Por eso mismo, por ejemplo, no es lo mismo una persona con un nivel educativo de haber estudiado hasta los 10 años, por ejemplo... ...que una persona con estudios superiores. Ese tipo de personas, los síntomas que inician con la demencia son mucho más leves, son mucho más cortos... ...y la evolución es mucho más larga la de la enfermedad. Eso sí que hay datos, lo que pasa es que, claro, no van a curar... ...pero sí que podemos hacer que lo que es la vida familiar y personal del paciente sea completamente distinta. Pues la primera de las preguntas cae casi por su propio peso. ¿Qué os parece lo que nos ha dicho José Antonio sobre el Alzheimer? Toñi, Ana Gloria, Luna, hablamos quien quiera. Yo creo que ha tocado varios puntos importantes, aparte de explicarnos en qué consiste la enfermedad... ...cuáles son los primeros síntomas que debemos tener en cuenta cuando veamos que una persona de nuestro entorno... ...está teniendo despiste, está teniendo lagunas y está teniendo fallos de memoria... ...pues que debemos darle importancia, que no debemos dejarlo pasar, porque puede que haya mucho que hacer todavía. Eso creo que lo ha dejado claro, que los síntomas hay que oírlos. Y luego ha dejado claro también de que hay que tener en cuenta que las terapias son muy importantes... ...que es muy importante trabajar la memoria, que esas neuronas se vuelvan a conectar... ...y que tengan una rutina, o sea, que se establezcan unos métodos de trabajo con esas personas. Y bueno, pues nosotros en la asociación que nos dedicamos a trabajar con enfermos y con familiares... ...él ha hecho mucho hincapié en la importancia de los familiares, del tener cerca a su gente... ...del apoyo que necesita esa gente, porque el cuidador principal termina afectado... ...pues que se puede deprimir, es una situación muy delicada la que va a padecer... ...porque es una enfermedad larga y entonces hay que potenciarlo y hay que ayudarle. La asociación trabaja mucho en ese campo. Y bueno, lo importante que es tener en cuenta de que aunque sea un enfermo... ...no se puede dejar ahí a que la evolución de la enfermedad se apodere de él, sino que hay mucho que hacer. A lo largo de este tiempo de programas vamos a abordar diferentes aspectos... ...entre ellos por supuesto el emocional, quizás a lo mejor el de los familiares, el cuidador... ...pero yo me gustaría hacer hincapié en eso que ha señalado expresamente José Antonio Sánchez... ...y en este caso preguntándole a Luna sobre todo qué le parece, que me imagino que compartirá esa opinión. Tú como terapeuta ocupacional, ¿qué te parece lo que él ha dicho de que incluso ni las terapias farmacológicas... ...son tan importantes como esas terapias no farmacológicas, físicas, ocupacionales y demás? Carlos le ha dado gran importancia a ese tema porque, como ha comentado, muchas actividades que se realizan en el hogar... ...muchas veces los cuidadores, por el hecho de ayudar a la persona afectada... ...lo único que consiguen en ocasiones es hacerlos más dependientes de lo que son... ...pero el hecho de ir rápido, hacer vestirlo, llevarlo al aseo... ...y muchas veces lo que se necesita es más paciencia o simplificar ese tipo de actividades... ...para que ellos puedan mantener esa autonomía durante más tiempo... ...que serían más funcionales durante más tiempo y el progreso de la enfermedad se paliaría, claro, se ralentiza. En tal sentido, Toño, y me imagino que yo sepa que en COIN esas terapias ocupacionales... ...solo se están impartiendo a través de la asociación AFA-ACOAL. A mí me gustaría que un poco hiciéramos historia de cómo surge AFA-ACOAL, con qué objetivo y con qué necesidades. Pues la asociación de Alzheimer surge sobre el año 2003 aproximadamente... ...y por una necesidad de un grupo de familiares que necesitan compartir experiencias... ...necesitan buscar una salida a su situación... ...estábamos ya en contacto con la asociación de Málaga... ...empezaba a conocerse la enfermedad y entonces decidimos formarnos en grupo... ...nos ayudó en el centro de salud la trabajadora social de aquel momento y nos asociamos... ...y a partir de ahí pues empezamos una andadura que todavía estamos y las necesidades son las mismas que ahora... ...o sea que una persona que se detecta con enfermedad de Alzheimer... ...pues claro, el familiar o la persona que conviva con él, él tiene que saber a qué se enfrenta... ...de qué va a consistir esta enfermedad, cómo tratar a esta persona... ...y por otro lado a esa persona hay que trabajar con ella para que esa evolución no sea tan rápida... ...y pueda tener una calidad de vida buena durante más tiempo. Podría decirse que ha sido un camino fácil el que ha recorrido la asociación desde aquellos entonces... ...en su origen hasta ahora o de doble dificultad porque además de convivir con la enfermedad... ...también el desarrollo de las asociaciones como siempre con los presupuestos y demás es un poquillo complicado. Sí, cualquiera que trabaje en una asociación sabe lo que conlleva esto es complicado... ...y bueno pues la verdad es que hemos ido saliendo año tras año... ...hemos tenido ayuda hasta hace poco porque teníamos subvenciones para poder contratar a los profesionales... ...y eso actualmente no tenemos y bueno pues con actividades y tal vamos intentando salir adelante... ...pero las ganas de luchar las mismas o sea que es que después es muy gratificante... ...cuando tú estás viendo que estas personas son tan cariñosas... ...la gente que trabaja con ellos se implican de una manera increíble y los familiares que están acudiendo... ...su enfermo al taller están muy contentos porque ven que la verdad es que el trato es distinto... ...la persona no está tan nerviosa, ellos echan de menos cuando llega un periodo vacacional... ...o cuando llega un fin de semana, entonces ellos se sienten útiles, tienen una obligación... ...ellos van al colegio, muchas veces dicen voy al colegio pero van con muchas ganas... ...y muy convencidos de que es su obligación... ...entonces es como la forma de mantener viva su necesidad de estar ¿no? ...y bueno pues las asociaciones ahora mismo estamos viviendo por un momento un poco delicado... ...el tema económico es duro pero bueno ahora mismo lo que queremos es hacer un llamamiento... ...que la gente, que la asociación está ahí, que tenemos una organización... ...que está funcionando con un equipo de profesionales magníficos... ...y que no podemos o no queremos que la gente que esté... ...ya no solamente diagnosticada sino incluso antes como ha dicho el médico... ...aún cuando empiezan los primeros síntomas que hay que oírlo... ...pues que se acerque a nosotros, que nos llame, que concertamos una cita... ...que hablamos, que la terapeuta o la psicóloga puede atender... ...al principio a lo mejor el enfermo no quiere porque todavía está muy bien... ...y no se encuentra allí, yo allí ¿qué hago? ...no estoy acostumbrada yo a hacer estas cosas, esto no va conmigo... ...pero sí podemos trabajar con los familiares. En ese sentido y a mí me gustaría contar también con la experiencia como cuidadora de Ana Gloria... ...que muchas de las afirmaciones que ha hecho Toñi la he visto de sentir evidentemente... ...en tu día a día como cuidadora ¿qué nos puedes contar tú de esta enfermedad Ana Gloria? Bueno, pues yo lo que puedo decir es que es una enfermedad muy complicada... ...el hecho de cuidar a un paciente con este tipo de enfermedades requiere mucho esfuerzo... ...muchísima paciencia y muchísimo cariño, sobre todo. Y luego es verdad lo que ha dicho Toñi, que cuando ellos están acudiendo a los talleres... ...estos de desarrollo cognitivo, pues la verdad es que se encuentran mucho mejor. Yo, por ejemplo, en este caso es de mi madre, yo la encuentro a ella muy contenta y muy feliz. Ella se levanta muy a gusto y ella dice que allí está muy feliz, que se lo pasa muy bien... ...y está muy contenta y con las actividades que realiza y con los juegos y como hacen muchas cosas... ...porque allí igual si llega el carnaval hacen máscaras del carnaval, hacen muchas manualidades... ...es decir, que ella se lo pasa allí muy bien, también tienen actividades con los ordenadores... ...y ella está yendo ahora, está empezando a ir a lo de los ordenadores y ella está encantada. El primer día que fue me dice, aquello, dice que es cosa más bonita hoy para aprender. ...y entonces ella venía encantada y luego hay días que le va mejor o peor y entonces pues ella dice... ...hoy he estado yo un poquillo torpeo y no he dado yo mucho con las teclas... ...pero ella está muy contenta y ella se levanta muy ilusiona, ella se levanta con muchísima ilusión... ...todos los días porque ella va a su cole y está contenta y es verdad lo que ha dicho Toñi... ...que lo echan en falta cuando no va. En el periodo en que también está en vacaciones y en el fin de semana. En ese aspecto que me estás contando, ella está muy feliz, está muy contenta... ...y un poco incidiendo en lo que decía Toñi, que a lo mejor al principio... ...bueno pues no se adaptan todos lo rápido que a lo mejor uno quisiera... ...pero tú, tu situación antes de entrar en la asociación, ¿cómo era el día a día, Ana Gloria? Pues la verdad es que como mi madre el diagnóstico lleva un año más o menos que se lo han hecho... ...aunque nosotros ya llevamos con ella notándole síntomas con anterioridad... ...que esto también es lo complicado porque ha hecho referencia también el neurólogo al respecto... ...porque cuando el paciente empieza, entonces parece que como también mi madre como es mayor... ...tiene 83 años, entonces parece que son síntomas de la edad, también del despiste y tal y cual... ...entonces va al médico de cabecera y le hace un test y tal y dice bueno pues no está, como para hacer un diagnóstico... ...y hasta que ya no surge el primer síntoma fuerte es cuando ya va el neurólogo... ...entonces ahí se ha perdido un tiempo muy bonito en el que mi madre pues podía haber asistido... ...o en este caso un paciente a estos talleres que igual hubiese frenado muchísimo más la enfermedad. Yo te hace la pregunta en cuanto a eso mismo, si la asociación sabéis vosotros de la asistencia de ella... ...si por consejos de alguien antes de nada inscribiros en la asociación. Yo por ejemplo era socia de la asociación desde casi de los principios... ...pero socia como colaboradora, nada más, a nivel monetario porque en las actividades y eso no he participado... ...y mi madre también, ella también se apuntó porque a ella siempre le ha gustado ayudar y tal... ...entonces ella pues también se hizo socia y entonces claro a raíz de la enfermedad de mi madre... ...pues cuando más me he involucrado en la asociación y desde luego yo estoy encantadísima... ...de poder contar con esta ayuda, yo desde luego invito a todas las personas que en su casa... ...por H o por B tenga este problema o se encuentre que más o menos lo pueda tener... ...que acuda a la asociación, sin ningún tipo de compromiso ni nada, simplemente para informar. Yo quería que tú dieras ese testimonio porque yo que también soy socio por cuestión familiar de AFA Coal... ...he hablado con mucha gente, es que me cuenta y me dice Toñi y tú conocerás también casos de esos... ...por qué no he entrado antes a formar parte de la asociación con el familiar que se me ha afectado... ...y a pesar de ello pues todavía sigue habiendo, habrá un montón de gente, habrá muchísima gente... ...pues que es un poco reacia, no sé si por tema tabú, ¿por qué crees que puede ser la gente un poco...? Ya se está superando un poco, hemos pasado unos años que los primeros tiempos eran mucho más tabú... ...y mucho más desconocida la enfermedad, ahora yo creo que es que cuesta mucho reconocerlo... ...es que cuesta mucho asimilar que esto a lo mejor no es una demencia normal y que esto va a ser una enfermedad... ...cuesta mucho y a los familiares digerir esto le cuesta años, años perdidos para el enfermo... ...entonces nosotros ofrecemos nuestra ayuda a esos familiares que están en duda... ...ellos pueden consultar con su médico de cabecera y preguntarle, mire usted, yo estoy preocupada con mi padre, con mi madre... ...el médico le va a aconsejar que le va a venir bien porque ellos, igual que acabamos de oír al neurólogo... ...ellos saben que a estas terapias les va a venir bien, incluso aunque no esté diagnosticado... ...porque una demencia puede trabajarse igual que el Alzheimer... ...y luego Luis Boatella, el enfermero de Enlace, que es miembro de la asociación... ...que colabora con nosotros muchísimo, también pueden desinteresadamente hablar con él y preguntarle... ...y por supuesto nosotros que estamos abiertos, que la asociación está todos los días abierta... ...que tenemos un horario para atender a estos, que incluso por teléfono nos pueden llamar... ...y le vamos a ofrecer toda la información que necesiten, de hecho ya digo, los primeros tiempos... ...vamos a trabajar con los familiares, que son los que tienen que ir poco a poco... ...interiorizando y conociendo, le vamos a facilitar documentación, le vamos a entender... ...para que ellos sepan, conozcan la enfermedad, sepan de qué se trata... ...y tenemos talleres de terapias familiares, tenemos apoyo psicológico para esos familiares... ...o sea que es que hay que salvar ese tabú y ese meter la cabeza debajo del ala porque es absurdo... ...y de hecho es un tiempo perdido, como dice Ana Gloria, es un tiempo perdido. Luna, ¿es realmente ese tiempo perdido el que se tarda en que se ingrese y se empiecen con esas terapias ocupacionales? ¿Tú eso lo puedes colaborar? ¿Lo puedes atestiguar? Claro, en los estadios iniciales es cuando realmente ese tipo de terapia puede ser más beneficiosa... ...y se note que la enfermedad tarda más en avanzar, pero también es lo más importante... ...acude cuanto antes a este tipo de centro y comentando lo anterior también, muchas veces que se desconoce... ...la existencia de este tipo de recursos o que no se saben las actividades que realmente se realizan allí... ...porque en mi caso muchas veces al preguntarme gente de mira que estás trabajando en una asociación de Alzheimer... ...y demás, ¿qué hacéis allí? Pues eso me pondría a venir bien a mí porque mi madre, mi tal familiar... ...y realmente no conocen el tipo de actividad que allí se hace o se piensan que es únicamente una asociación... ...de afectados pero que no realizan más actividades allá y en cuanto al tiempo inicial es cuando más se pueda avanzar... ...porque como ha hablado también el médico anterior, la neuropelasticidad en los estadios iniciales es básica... ...para que se mantenga la autonomía de la persona, también se puede incidir no solo en estadios iniciales... ...sino casos más avanzados, lo que es la terapia ocupacional también puede beneficiar... ...sobre todo en el caso de los familiares a la hora del manejo de estas personas... ...que realizando algún tipo de actividad que desconozcan en el hogar... ...pueden mantener más autonomía de la que realmente tiene esa persona. Pues vamos por parte, para todas aquellas personas que nos estén viendo ahora mismo en Canal Cointelevisión... ...que tengan este problema en la familia, ¿cómo es el trato? Bueno, el trato, el trato sé yo que es exquisito... ...¿en qué consiste el día a día en la terapia ocupacional? ¿Qué es lo que suelen hacer cuando llegan los enfermos de Alzheimer a la asociación? Yo por ejemplo voy a domicilio, realizo visitas a domicilio que por un lado lo considero lo más beneficioso... ...porque que una persona vaya al centro a realizar terapia ocupacional que está enfocada en la actividad de la vida diaria... ...para que sea una persona más autónoma, realmente cuando vuelva a la casa el entorno es completamente distinto... ...no están los familiares y van a la asociación trabajando con ellos día a día... ...y la casa de cada uno y las características de cada usuario es completamente distinta... ...y la enfermedad evoluciona distinto, entonces lo veo como más positivo el hecho que sea domicilio... ...en primer lugar se realiza una valoración de todas las actividades, las destrezas que tenga esa persona... ...para ver cuál tiene más afectada, qué limitaciones tiene y a partir de ahí se trabaja mucho directamente con los familiares... ...porque te cuentan el día a día y se realizan actividades variadas dependiendo de la necesidad de cada uno... ...más rehabilitación cognitiva en el sentido más funcional que les pueda ayudar al día a día... ...actividades más manipulativas, de orientación, de funcionalidad... ...para que puedan mantener la autonomía en sus actividades de la vida diaria... ...sobre todo trabajando con los familiares también, dando pautas, actividades que puedan ellos realizar... ...en el hogar mientras no esté yo o no esté otra persona para recibir los estímulos que puede recibir... ...de la terapia ocupacional, se planifican actividades y demás. Yo he leído en algún lado que la enfermedad de Alzheimer es la enfermedad que padece el paciente, el afectado... ...pero que sufre también el familiar y en tu calidad de familiar y en tu calidad de cuidadora... ...los dos aspectos, Ana Gloria, ¿qué supone para ti que esta asociación esté mientras que por ejemplo... ...estás haciendo tu familiar en este caso las terapias en el propio... Pues mira, por ejemplo el hecho de ir el familiar o el paciente a la terapia del centro... ...es un descargo para ti a nivel de cuidador... ...porque quiere que no, es un tiempo en el que ella está ocupado... ...mientras que si está en la casa, su mente solo está ideando, digamos, ¿no? Y entonces solamente está complicando más lo que es la convivencia en el hogar... ...y yo por ejemplo lo que he notado es que cuando el paciente o el familiar se levanta ese día un poco turbio... ...digamos, como yo le llamo, con la mente un poco más dislocada... ...pues cuando va al taller y vuelve de nuevo a la casa... ...es completamente una persona diferente, es como lo que tenía, como que se le ha esfumado... ...y entonces vuelve más tranquilo, vuelve, yo lo encuentro que vuelve mejor... ...como más centrada, más contenta... ...y es como que se le olvida un poco todo lo que, cómo se ha levantado el día... ...y vuelve diferente, y a nivel personal es una descarga para ti... ...de ese tiempo que puedes dedicar a otras cosas. Y está claro en lo que nos cuenta Ana Gloria Toñi, que el papel, uno de los papeles principales... ...de AFA, cual, de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer... ...que suelen ser en la mayoría de los cuidadores, como bien también decía anteriormente el doctor... ...está claro que el papel fundamental tiene que tener también el cuidador... ...porque de él depende también en gran medida el enfermo, ¿verdad? Claro, un enfermo que esté atendido por una persona que sepa hacerlo... ...es mucho más llevadero, es mucho más feliz y es mucho, no sé... ...está debidamente atendido, porque si una persona empieza a repetirte las cosas tres veces... ...y a equivocarse con esto y volverlo a hacer y equivocarse otra vez... ...y lo que tú no puedes es reñirle o alterarte o gritarle, porque es que entonces lo que hace es que... ...es que se pierde, se pierde y ya actúa peor... ...entonces esa angustia de ese cuidador que quiere comprender o darle una explicación a la actitud del enfermo... ...cuando no la tiene, termina siendo una actitud incontrolada... ...a veces pierde los papeles y porque es que es un día a día y tú llevas una carga emocional tremenda... ...aparte de tu vida, de tus hijos, de tu familia... ...porque claro, esto altera todo... ...entonces es fundamental, es fundamental que el cuidador principal, el familiar... ...y la persona que lleva con el enfermo... ...esté preparado, sepa cómo debe actuar y cómo llevar la situación... ...porque tú puedes reconducir la situación en cada momento sin tener que llegar... ...a esa alteración, a esa pérdida de papeles... ...que te quedas mal tú, a él lo pone hecho polvo porque ya... ...durante el día el enfermo a lo mejor no va a volver a estar tranquilo... ...no, yo es que quería hacer hincapié también que por ejemplo a mí... ...como cuidadora me ha venido muy bien el hecho de la asociación... ...porque en los grupos que tenemos de cuidadores, en esas reuniones que tenemos... ...pues tú, aparte de que te descargas tú, hablando y diciendo lo que sientes... ...y cómo estás y tal, también recibes información de otros cuidadores... ...que te pueden servir de ayuda a la hora de solucionar... ...algunos problemas con tu familiar... ...y luego también el apoyo psicológico que tenemos dentro de la asociación... ...porque estas reuniones están dirigidas por la psicóloga de la asociación... ...entonces te da una pauta y te da una historia... ...de la manera que tú debes tratar y cuidar a esa persona... ...yo por ejemplo recuerdo una cosa que me llamó mucho la atención... ...que yo pensaba que mi madre se estaba quedando sorda o no me escuchaba bien... ...y entonces se lo comenté un día en el grupo de cuidadores... ...y me dijo, la psicóloga me dijo... ...dice, es que le tienes que hablar directamente a los ojos y muy despacio... ...porque es que llega un momento en la etapa de la enfermedad... ...en que no comprende si le hablas muy rápido, no coge los conceptos bien... ...entonces tienes que decirle frases cortas, mirarle a los ojos... ...y que él esté pendiente de ti... ...y entonces pues yo lo he llevado a cabo y es verdad... ...no es que mi madre esté sorda... ...sino que es que si le mando, le digo las cosas muy deprisa... ...o muy corriendo, entonces ella no lo casta rápido... ...entonces son consejos que te sirven... ...igual que el hecho de venir la terapeuta ocupacional a la casa... ...también te da consejos de actividades que tú puedes ir dejando hacer a ese familiar... ...y que le sirven a él para que su enfermedad vaya más lenta. Pues constantemente se hacen talleres y cursos de formación de los propios cuidadores también... ...no sé si lo tengo entendido... ...sí, sí, sí, hay terapias continuamente... ...de hecho ahora se está haciendo un taller de memoria... ...durante tres meses... ...para los cuidadores y vaya y está abierto a toda la persona... ...que lo quiera hacer a nivel general. Y estamos hablando que lleva ya la asociación... ...13 años aproximadamente funcionando en COIN... ...recuerdo que la primera cuota fue de mil pesetas... ...y la actual cuota... ...¿alguien me podría decir de cuánto sigue siendo? Ahora son seis euros. Seguimos igual. Con esos seis euros de presupuesto que dan los socios de la asociación... ...los miembros de la asociación... ...cómo se saca adelante todos estos proyectos... ...todos estos talleres, todas estas ayudas. Bueno, nosotros las cuotas no las hemos podido subir... ...porque estamos pasando una etapa difícil... ...y hay familias que tienen una paga de jubilación... ...son tan bajas... ...que aparte de estos enfermos necesitan... ...tienen una serie de gastos que no son tampoco los corrientes... ...entonces no hemos podido subir la cuota... ...es verdad que hay gente que aporta... ...hay socios honorarios que aportan... ...ella era socia antes de tener la necesidad... ...y hay muchos socios que solamente son socios... ...porque creen en la causa y quieren participar ¿no?... ...y luego nosotros... ...tenemos una serie de actividades a lo largo del año... ...para recaudar fondos... ...y de eso estamos más o menos tirando... ...luego ahora mismo estamos en la asociación... ...que es un local del ayuntamiento... ...con lo cual no tenemos gastos... ...corrientes de la Quiel ni de luna... ...eso que también es una ayuda... ...y bueno pues... ...ellos pagan los que van al taller... ...pagan una pequeña cuota... ...y bueno así vamos tirando ahora mismo... ...la verdad es que... ...hasta hace dos años hemos tenido subvención... ...para contratar unos meses a los profesionales... ...o nueve meses en caso de... ...las ayudas que venían del SAE... ...y de ahora en adelante pues bueno... ...iremos viendo cómo se van presentando los tiempos poco a poco... ...aproximadamente cuántos enfermos están participando... ...y están beneficiándose de los talleres... ...y familiares al mismo tiempo... ...tenemos datos así... ...los talleres ahora mismo... ...llevamos unos meses que han... ...han habido algunas bajas... ...y por otro lado ha habido algunos cambios de... ...o sea la gente ha habido algunos que se han ido al centro de día... ...porque nosotros estamos por la mañana solo... ...el centro de día lo ofrece hasta las cinco de la tarde... ...aparte la ayuda... ...la ayuda institucional... ...la junta ahora... ...con la ley de la dependencia... ...pues en vez de... ...que sea el cuidador o el enfermo... ...el que... ...pueda decir... ...cómo se va a hacer... ...están apoyando a que ese dinero va a las plazas de... ...de los centros de día... ...con lo cual... ...hay mucha migración de enfermos... ...que van al centro de día... ...y nosotros queremos trabajar ese tema un poco... ...claro... ...más porque... ...bueno porque... ...aunque son mayores... ...aunque el centro de día lo atiende divinamente... ...y allí están más horas... ...el enfermo de Alzheimer necesita... ...una atención distinta... ...más centrada y más... ...y entonces... ...los talleres son... ...fundamentales para ello... ...y queremos a ver de qué forma retomar el tema... ...y luego hay... ...hay muchos enfermos que ya... ...su evolución... ...ha llegado a un punto en que ya no van al taller... ...están en casa... ...y tenemos un... ...una cuidadora que va... ...haciendo ayuda a domicilio también y... ...y atiende a un grupo de personas... ...pues eso... ...un poco de apoyo... ...para hacerle ejercicio en casa... ...para que no pierdan la movilidad... ...para hacerle ejercicio de memoria... ...con lecturas, con fotos, con... ...con películas antiguas... ...con cosas que a ellos... ...le... ...le signifique algo ¿no?... ...y entonces estamos trasladando un poquito... ...las terapias así... ...pero... ...nuestra idea y... ...y el llamamiento que hacemos es que... ...eh... ...la dirección precoz y el... ...ese primer... ...estadío de la enfermedad... ...queremos... ...queremos hacer un llamamiento... ...a que la gente se anime y... ...y se... ...y se apunte en la asociación... ...o se informe... ...se acerque a nosotros... ...que desinteresadamente... ...puede probar... ...que hay un periodo de adaptación... ...eh... ...que los familiares valoren... ...y bueno... ...y a lo mejor en principio... ...no se puede trabajar con ese enfermo... ...pero... ...eh... ...probablemente en unos meses sí... ...haciendo una introducción de vida y tal... ...eh... ...es que... ...es lo que nosotros tenemos claro... ...cada vez que... ...mientras más tiempo llevamos trabajando... ...y... ...y más profesionales tenemos... ...que nos aporten... ...esa... ...la sabiduría que tienen... ...lo tenemos más claro... ...que es que... ...hay que cogerlo desde el principio... ...el uno está sintiendo... ...y es evidente porque... ...tiene la prueba y la experiencia... ...en su propio trabajo... ...que... ...eh... ...siempre más pronto que tarde... ...eh... ...termina el paciente... ...el enfermo de Alzheimer... ...por aceptar... ...estar en ese grupo de trabajo... ...¿verdad que sí? ...claro porque con él... ...al cabo del tiempo... ...tanto para los familiares... ...como para él... ...llegase beneficioso... ...que en un principio puede ser... ...dificultoso... ...hacerlo ir a un taller... ...que no está acostumbrado... ...pero en el momento que se crea... ...una rutina... ...o se crea también la rutina... ...en la casa... ...que es lo que muchas veces... ...yo pretendo al ir a los hogares... ...el enfermo también se encuentra... ...que es beneficioso para él... ...y tanto los familiares... ...como... ...cuidadores... ...pueden sentirse... ...gratificados por todo ello... ...y también está claro... ...como estás diciendo... ...que... ...y yo lo digo por experiencia personal... ...y que también puede en este caso... ...atestiguar Ana Gloria... ...que todo el familiar... ...que una vez que... ...participa en la asociación... ...y su familiar afectado de Alzheimer... ...trabaja en la asociación... ...siempre la satisfacción propia... ...es decir... ...¿por qué no lo he hecho antes... ...verdad Ana? Sí, sí... ...la verdad es que sí... ...porque es mucho alivio... ...el que se siente... ...tú notas que el familiar... ...está muy a gusto... ...y notas que cada vez... ...es como si dijésemos... ...como que la enfermedad... ...se detiene un poco... ...lo ves tú... ...y lo ves ilusionado... ...lo ves... ...lo ves feliz... ...y entonces yo pienso que... ...que no se debe demorar mucho... ...el hecho de que... ...los pacientes acudan... ...porque al principio es verdad... ...que son reacios... ...mi madre por ejemplo... ...al principio no quería... ...lo que pasa que yo más o menos... ...me inventé una historia y tal... ...y una vez que ya ellos comienzan... ...es que no lo quieren dejar... ...es que no quieren dejar de ellos... ...en muchos casos... ...a ver no todos los enfermos... ...tienen la misma característica... ...entonces puede llegar el caso... ...de que alguno no quiera... ...aunque lo pruebe... ...no quiera... ...no se convenza de que... ...puede ser beneficioso... ...entonces en esos casos... ...también se puede trabajar muchísimo... ...con los familiares... ...proponiendo las actividades... ...para ellos... ...que puedan proponérselas... ...a sus familiares... ...y hacerlas en el hogar... ...si esa persona se siente más a gusto... ...porque claro... ...también en enfermedades así... ...que son tan variadas... ...hay que adaptarse mucho... ...a cada caso... ...que las características son distintas... ...eso quería yo... ...ahora que dice Luna... ...eso también... ...que por ejemplo... ...si el familiar no quiere acudir... ...el... ...digamos el enfermo... ...pues el... ...el familiar... ...o... ...o el cuidador... ...que acuda... ...porque en realidad... ...ya hay mucho apoyo... ...que a él mismo... ...le van a venir bien... ...y además le van a dar... ...una pauta... ...y una serie de cosas... ...que le van a ayudar... ...en... ...en su día a día... ...porque el día a día... ...es muy duro la verdad... ...fíjate que siempre... ...quizás a lo mejor... ...hemos dado más la idea... ...de que los talleres... ...y lo que hace la asociación... ...es fundamentalmente... ...para enfermos... ...pero incidiendo en eso... ...es que es de capital importancia... ...que el cuidador... ...que va a ser la persona... ...que esté casi las 24 horas... ...con el enfermo... ...pues esté... ...esté lo mejor posible... ...no Toni... ...y de ahí que también incidir... ...es que la asociación... ...el pertenecer... ...no es solamente para el enfermo... ...también para el familiar... ...también para el cuidador... ...sí sí... ...nosotros desde siempre hemos... ...hemos mantenido la... ...la idea de que hay que apoyar al familiar... ...hay que apoyar al familiar... ...porque es que es... ...en una casa donde... ...donde este enfermo... ...se siente arropado por sus hijos... ...por sus nietos... ...por una convivencia normal... ...es mucho más llevadero... ...para todos... ...que donde no... ...donde no estás preparado para eso... ...entonces hay que apoyar al familiar... ...hay que proporcionarle... ...ese respiro de decir... ...bueno pues yo por la mañana... ...puedo aprovechar para hacer mis cosas... ...y luego aparte... ...por la tarde pues... ...pues mi enfermo... ...va a venir... ...tranquilo... ...va a descansar... ...voy a poder hablar con él... ...vamos a poder estar... ...nos viene nervioso... ...que no... ...viene mucho más relajado... ...luego aparte... ...hacemos terapia... ...aparte de tener los grupos de familia... ...tenemos ayuda de... ...talleres de cuerpo y conciencia... ...donde tú puedes ir... ...hacer tu ejercicio... ...relajarte... ...relacionarte... ...porque igual que el enfermo... ...en el taller se relaciona... ...porque... ...si estás en tu casa... ...te pones delante del sillón... ...delante de la tele... ...y te pueden poner la tele... ...lo que te ponga... ...que tú estás ahí... ...y tu mente no está trabajando... ...en el taller estás trabajando... ...te relacionas con los demás... ...intentas hablar... ...porque... ...a veces... ...las frases te salen más... ...o te salen menos... ...pero tú estás hablando... ...tú estás viendo a gente... ...que viste ayer... ...son tus compañeros... ...son tus... ...luego... ...si ponen música... ...o si sacan un tema de conversación... ...que te veo yo... ...no sé... ...cualquier noticia... ...que les signifique algo... ...pues ellos rompen ese... ...y después... ...con sus manualidades... ...pues hablan... ...intentan hacerlo bien... ...saben cuando se han equivocado... ...cuando no se han equivocado... ...esa convivencia... ...que le proporciona el taller... ...que es fundamental... ...a lo mejor en la casa... ...es otro tipo de convivencia... ...distinta... ...es otro tipo de convivencia... ...distinta... ...claro... ...si lo comparamos con un niño... ...es lo mismo... ...un niño de tres años... ...que tú no lo lleves a la guardería... ...y lo tengas en casa... ...y tú seas quien le proporciona... ...la distracción... ...a un niño que va a la guardería... ...y que allí se relaciona... ...juega, comparte... ...es otra persona... ...es un desarrollo... ...el que va a evolucionar... ...en esa persona... ...distinto al que tienes en casa... ...porque... ...le estás proporcionando... ...unos medios distintos... ...yo pienso que es que le da vida... ...el taller... ...y el salir y entrar... ...eso le da vida... ...porque si estás en la casa... ...el paciente... ...se encierra en sí mismo... ...porque hay etapas... ...en las que el paciente... ...se da cuenta... ...de que su mente no va bien... ...entonces... ...en esa etapa... ...como que si estás en la casa... ...como que se agobia más... ...porque sabe que... ...que esto no le sale bien... ...o aquello no le va bien... ...y entonces... ...el taller todo eso... ...como que lo suprime... ...porque le centra... ...la digamos la mente... ...en una tarea... ...específica... ...yo pienso que es que le da vida... ...por lo menos yo he notado... ...que es que le da vida... ...pues ojalá que... ...que tu testimonio sirva... ...para todas aquellas personas... ...que por desconocimiento... ...por indecisión... ...pues quizás un poco por miedo... ...no conozcan todavía... ...de los beneficios que pertenecer... ...en este caso... ...a esta asociación... ...AFA-Coal... ...para abordar el problema del Alzheimer... ...les puede reportar... ...yo sé que los teléfonos están cambiando... ...igual no te lo sabes de memoria... ...que de todas maneras aparecerán... ...sobre impresos ahora en nuestra... ...en nuestra pantalla... ...pero de qué manera se puede hacer... ...socio de AFA-Coal... ...aquella persona... ...que esté con esta situación de Alzheimer... ...en su familia... ...y esté eso pues indeciso... ...sin conocer... ...sin saber qué hacer... ...pues nosotros ahora mismo... ...eh... ...nuestra oferta... ...sabéis que estamos en... ...el centro nuestro está... ...en la... ...en la barriada Reina Sofía... ...cerca del juzgado... ...justo al lado del centro de día... ...allí está... ...todas las mañanas hay talleres... ...algunas tardes también están abiertos... ...pero los teléfonos... ...aparte de que salgan en pantalla... ...puedo... ...es que hemos cambiado... ...hace muy poco... ...tenemos el 951-91-8050... ...y el 685-852-269... ...entonces con una simple llamada por teléfono... ...podemos concertar una cita... ...o se pueden acercar allí... ...y le atendemos... ...lo de la... ...lo de la cuota... ...y lo de la... ...el inscribirse... ...pues eso se puede hacer... ...en cualquier momento... ...agradecido a todo el que se hace socio... ...sin... ...sin... ...tener porque pertenece a la asociación como... ...usuario... ...es decir... ...que se puede hacer socio cualquiera... ...no tiene por qué... ...tener una enfermedad... ...con tus aportaciones... ...voluntarias... ...y... ...bueno pues una vez que nos conozca... ...una vez que empecemos... ...una vez que... ...se decida... ...pues ya que se haga socio... ...nosotros tampoco le vamos a decir... ...tenes que tener carne antes de poner pie en la asociación... ...vamos... ...y me imagino que también hacer especial agradecimiento... ...a aquellos colectivos que a lo largo del año haciendo... ...actividades benéficas en favor de Alzheimer... ...también colaboran muchos con... ...y al voluntariado... ...y al voluntario también... ...la gente que se acerca a ayudarnos... ...en determinados momentos... ...y no sé... ...grupos de teatro de mayores que todos los años... ...hace una función para nosotros... ...este año hemos tenido... ...este año pasado hemos tenido también... ...una actividad deportiva... ...de la Peña Malaguista... ...que hizo una jornada... ...y también el beneficio era para la asociación... ...en fin... ...muchas gracias a todo el que... ...a todo el que está colaborando... ...y el que ha colaborado... ...y bueno y sobre todo... ...que... ...que con una llamada de teléfono... ...si no se puede acercar allí... ...pues quedamos y hablamos y... ...y lo va pensando... ...y cuando ya lo decida pues... ...pues puede empezar... ...vamos que... ...que queremos estar cerca de todo aquel que quiera... ...información y que lo necesite, sí. Pues ya casi a modo de cierre... ...de este tiempo que hemos compartido con vosotros... ...me gustaría que cada una dierais vuestra... ...bueno pues hicierais vuestro llamamiento final... ...a vuestra aportación final en ese programa... ...empezamos por ti Lulia. Yo lo que creo que muchas veces tiene el miedo... ...a acudir a sitios, asociaciones... ...que están destinadas a la CEIME por... ...como da el primer paso a afrontar la enfermedad... ...pero realmente desde el primer momento... ...en el que lo haga es beneficioso... ...y sobre todo estadios iniciales... ...en el que puedes beneficiarte para que... ...ese transcurso de la enfermedad... ...sea lo más ameno posible y lo más... ...más llevada era posible también, ¿no?... ...me gustaría que no fuera, Toñi, quien cerrara... ...quisiera que fueras tú ahora quien diera también... ...ese último llamamiento. Bueno, pues yo aparte de invitar a todo el que... ...el que esté padeciendo esta angustia... ...de los primeros síntomas y esta preocupación... ...que yo sé que es muy grande... ...cuando hay una familia en la que va apareciendo... ...estos primeros síntomas... ...quería también decir de que la enfermedad de la CEIME... ...pues es una enfermedad grave... ...una enfermedad que actualmente está en investigación... ...que continuamente hay descubrimientos... ...pero que hay un trabajo muy bueno por delante que hacer... ...y que bueno, que hay que afrontarla con naturalidad... ...que bueno, pues que la familia es importante... ...que esté unida en estos casos... ...y que se desmitifique el tabú de tener... ...es que tengo unos pérdidos de memoria... ...es que no se acuerda de nada... ...es que no se puede unos FIA... ...no, vamos a ver... ...todos tenemos algún enfermo que ha padecido enfermedad grave... ...tenemos algún familiar, perdón... ...que ha padecido familia grave... ...o alguien ha llegado... ...y son periodos duros que se presentan en la vida de una persona... ...y cuando es una enfermedad de la CEIME... ...pues igual que cualquier otra... ...hay que ayudar a pasarla... ...tanto al familiar como al enfermo... ...y que ese tiempo que hay que convivir con ello... ...que sea de la forma más natural y más gratificante... ...que se puede conseguir... ...y nosotros queremos ayudar a que sea... ...evidentemente... ...y ya pues que ese testimonio directo... ...que un poco para que cale también en ese... ...en ese familiar que se vea afectado por la enfermedad... ...Anna Gloria, tu última... ...bueno pues yo la verdad es que invito en general... ...a todas aquellas personas que... ...primero sientan la gana y la necesidad de ayudar... ...pues que venga la asociación, se haga socio y tal... ...y luego me especial hincapié en... ...a los familiares... ...que tengamos algún tipo de... ...de familiar con esta enfermedad... ...que acuda a la asociación... ...a los cuidadores que acudan a la asociación... ...porque tenemos allí muchos... ...a ver cómo explicarlo yo... ...mucho apoyo... ...y que es muy beneficioso... ...porque los cuidadores nos tenemos que cuidar mucho... ...para poder cuidar a nuestros enfermos... ...entonces yo invito a que acudan a la asociación... ...que pidan ayuda... ...que se informen... ...y que por supuesto si tienen un familiar... ...que lo acepten... ...que es difícil, que es duro... ...pero hay que aceptarlo... ...y por supuesto yo pienso... ...que los talleres... ...tanto lo que viene a domicilio... ...como lo que hacen allí en la asociación... ...vienen estupendamente para el enfermo... ...y para la familia. Pues agradecemos a las tres como miembros... ...tanto como trabajadoras... ...como miembros de la asociación... ...y de la Junta Directiva incluso... ...que hayas estado con nosotros... ...y a todos ustedes señoras y señores... ...y en la calidad de servicio público de esta televisión... ...que ojalá la información que de aquí hayan podido sacar... ...hayan podido obtener... ...les sea de su total, de su total satisfacción... ...gracias por estar con nosotros.